Seguimos en la espera a ver si descienden del avión Hasta aquí Posteriormente ya saldrán y le harán cumplir todo el proceso riguroso Estamos pendientes a ver en qué momento descienden Ellas serán trasladadas a un hotel donde están sus familias y sus entrenadores Funcionarios del Ministerio del Deporte también están en espera para darles la bienvenida